Los corredores corren, nosotros marchamos, esto es Botas Negras Si se la saben, ayúdenme, venga Aquí vienen los botas negras, marchando sin temor Marcando el paso en una tierra que llevan a su interior Botas Negras, si se la saben, ayúdenme, venga Yo son mis amigos en la infancia, marchando sin noción Todos cantando una de guerra, ellos cantan de wo Raparon todas sus cabezas, pero no su corazón Otro y se van mis botas negras, brindándome sin voz Y flaco botas negras, cantando esta canción Porque somos los botas negras, nos gusta el rock and roll Nos gustan esas fiestas que revientan con el sol Nos gusta la naturaleza, la hierba y el amor Nos gustan las protestas justas, votamos la opresión Sobre botas negras, cantando el rock and roll Egipto, no suerte, cirujana, suavege de tu bondad y vagabundo, no suerte. Sobre botas negras, cantando la ley, la guerra comenzó Los malos son a mí, las novias de toda una nación De toda la impotencia y la inconsciencia que sé yo Mejor me cacho, se lea en manos, se leo en el panteón Con las botas negras, si alguien será peor Será peor Llorí el invierno y la puerta, sentí al quien llamó Pedía el sol que fueran ellos y solo no volvió Con la mirada destrozada, llorando me abrazó Aquí traje sus botas negras y ensalé una canción ¡Ahor México! Aquí somos los botas negras, marchamos con temor Bajando al paso entre las bombas, la muerte y el dolor Si no volvemos Si no volvemos hoy ¿Crees hablar de la canción? En el panteón del tránsito, salé una canción ¡Para la canción! Yeah 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 Ba 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 Lo que viene Los portas negras Nos gusta el calor Nos gusta Nessas fiestas Viene Dinta con el sol Nos gusta La naturaleza Que ella provee Un amor Nos gusta Nessas fiestas Voliamo la pressión Nessas fiestas Viene Cosa Viene Cosa Viene Cosa Viene 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 ¡Viva Martínez! Muchas gracias, buenas noches. Gracias, los queremos mucho.